Por cada muro un lamento Lleva mi amor más profundo No hay una piedra en este mundo Que valga lo que una vida Yo soy un oro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No hay muertos que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Ni una vida que se vuela La guerra es muy mala escuela No importa el timbra que viste Perdonen que no me aliste Va con ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un oro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos A nadie le di permiso De matar en mi nombre Un hombre solo es un hombre Y si hay un Dios así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá Seguirá Yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que lo vaya No hay un pueblo que no se haya Creído el pueblo elegido Yo soy un oro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Yo soy un oro judío Que vive con los cristianos